Más de uno puertollano con Lorena Sánchez Te tiras un pedo, que tienes el culo gordo, te tiras un pedo, que tienes el culo flaco, te tiras un pedo, aunque te llames Rodolfo, te tiras un pedo, 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 pedo Todos nos tiramos pedos, no lo dudes, en todos los países y latitudes, algunos lo consiguen con un gran disimulo, pero nadie hay que evite que salgan por el culo Los niños y los padres, la abuela y el sobrino, tu profesor de mates, tu tía Pues seguimos aquí en Onda Cero Puerto Llano y en IMAS Televisión, en directo, como siempre, a las 13 y 40 minutos de esta mañana de viernes Y es que estamos ya aquí, pues, con alegría y ya, que nos ha dado la risa, porque hoy camino nos trae un tema muy divertido De momento no es difícil averiguar cuál es el tema, ¿no? Porque con la introducción que hemos tenido, ¿no? Pero, te digo yo, se le puede decir también, peo, flato, flatulencia, gas, pum, trusco, ventosidad, viento, fuchiflay, plumita, fufa, cuesco, follón ¿Eh? Todo para decir que te has tirado un pedo Sí, sí, sí Pero mira, quien lo ha dicho con más elegancia en este mundo, es el siguiente que dice ¿Qué es un pedo? Y yo le contesté muy serio, el pedo es un pedo, con cuerpo de aire y corazón de viento El pedo es como un alma en pena, que a veces sopla, que a veces truena Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa El pedo es como la nube que va volando y por donde pasa va fumigando El pedo es vida, el pedo es muerto y tiene algo que nos divierte El pedo gime, el pedo llora, el pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale con un descuido El pedo es fuerte, es imponente, pero se los tira toda la gente Este mundo, un pedo es vida porque hasta el papa bien que se lo tira Hay pedos ocultos e ignorantes, los hay adultos, también los hay infantes Hay pedos gordos, pedos flacos, según el diámetro de lo tragado Hay pedos tristes, los hay resueños, según el gusto que tiene el dueño Si un día algún pedo toca a tu puerta, no la cierres, déjala abierta, deja que sople, deja que gire A ver si hay alguien que lo respire Todos los pedos son educados, pues se los tiran hasta los licenciados El pedo tiene algo espantoso, pero si lo aguantas te lleva al pozo El pedo tiene algo monstruoso, que a veces sale con él un trozo Hay un pedito, no seas guacho, no te vengas con todo y cacho Este poema se ha terminado, pero con tanto pedo que me he tirado Mientras lo escribo y mientras lo mando, no aguanto más ¡Me estoy cagando! Adivina quién escribió esto Sorpréndeme, por favor Don Francisco de Quevedo Venga ya ¡Ay, Dios mío! Mira, cuando me lo encontré buscando temas Es buenísimo, ¿eh? Mira, dije yo, increíble Una de las grandes lumbreras literarias de la historia literaria de España Y mira ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Para que veas tú ¿Ves? Pero fíjate una cosa ¿Sí? De esas así Porque en realidad decir qué es un pedo Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un pedo Pero nadie sabe exactamente qué es un pedo Claro, ¿cómo lo explicas? Solo saben que es un gas que sale por ahí ¿Sí? Y entonces, pues es médicamente hablando Científicamente hablando Ni siquiera tiene un nombre Voy a Todo el mundo dice que flato y pedo son lo mismo Pero no son Las flatulencias no son los pedos Las flatulencias son esos gases que tenemos en el intestino Y que buscarán salida por arriba, por abajo O como decía el cuento ese Con esa cara, con lo que tiene uno indeciso van y vienen Sí Pero bueno, la palabra pedo como tal Se comenzó a utilizar cuando Chaucer, el mismo escritor de los cuentos de Canterbury Por allá como en el siglo XIII o por ahí Fue que acuñó el término Desde aquel entonces se viene Pero para diferenciar pedo, flato y borbo Tenemos unos nombres médicos para esos gases Que son cuando tenemos mucho gas en el intestino Hablamos de meteorismo Cuando esos gases producen ruidos Hablamos de borborismos ¿Sí? Pero aún así el pedo sigue sin nombre Claro Es decir, cada vez que tú te tires un gas ¿Sí? Es una situación anónima Pero para ver lo importante que ha podido llegar a ser en algún momento El emperador Claudio ¿Sí? ¿Tú has visto la serie de Yo Claudio? No, pero me suena Pues deberías verla Porque Claudio fue un emperador muy importante Pertenecía a la casa Julia Los descendientes de Julio César Promulgó un edicto que se llamaba Flatum crepintunqui verticin conviccio metendis Parece un maleficio No, es simplemente una regulación De cómo te debes tirar un pedo cuando yo te invito a comer a casa Voy, oye, porque bien Para que veas Ahora, de los primeros científicos que trabajó sobre los pedos Fue Benjamin Franklin Que analizó la relación entre lo que te comes y lo que huele Yo no sé, a veces los científicos les da por ahí Y escribió una tesis que se llamaba Fart Prudley en 1780 Quiere decir, pedos orgullosos Sin embargo, se supone que la persona que más ha trabajado y más sabe de pedos Es un gastroenterólogo de Minnesota que se llama Michael Levitt Él fue el que identificó según unos cromatógrafos de gases Qué gases hay en un pedo Entonces él dice que básicamente están los azuflados Que son los responsables del olor Y que hay otra serie de gases que describimos ahora Que también pueden, algunos pueden producir olor Pero la mayoría son inodoros Es decir, que tú te puedes tirar un pedito Que bien sea que lo calibres en la medida justa Pues puede que no haga ruido Pero tampoco hará olor Entonces eso también es importante Un ninja, ¿no? Como se suele llamar Eso Ahora, para que tú veas a dónde iba este hombre Él se inventó una ropa interior que se llama atrapapedos Por favor No, 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 no te rías Es la ropa interior que usan los astronautas Anda Tú te imaginas metido en semejante vestimenta Casco y todo Y te salga uno de los buenos Te mueres dentro A ver, ¿cómo haces para ventilar eso? En la mitad del espacio, quitarte el casco para acá Prefieres morirte y quitarte el casco Antes de aguantar eso Así que fíjate que no es poca cosa No es poca cosa, ¿ves? También, también demostró Que los pedos de las mujeres Tienen más olor que los pedos de los hombres ¿Sí? Aunque los pedos de los hombres Los pedos de los hombres Son más abundantes que los pedos de las mujeres Anda, fíjate, oye Así que eso también hay que tenerlo en cuenta ¿Sí? De esos estudios De cuando él comenzó a investigar sobre los pedos Desarrolló una prueba que se llama La prueba del hidrógeno aspirado ¿Sí? Él originalmente se la inventó Para tratar de ver de dónde salían los gases de los pedos Pero una modificación de esa prueba Sirve ahora como un método diagnóstico Para analizar intolerancias digestivas Por ejemplo, el gluten La intolerancia, la lactosa Todo eso se hace a través de esta prueba O sea que el tipo no fue que fue un pedo pasajero Y ya está, ¿no? El tipo ha dejado su marca Como aquellos que usan calzoncillos blancos Cuando se tiran pedos Ahora, para que no te vayas así muy, digamos, asombrada ¿Sí? En la medicina tradicional china existe un profesional que se llama el Wenbushi ¿Qué en castellano significa? Ay, se llama así porque es el experto en detectar enfermedades a través de los pedos Voy a voy, qué cosas más curiosas Es un olador, oledor de pedos profesional Y a través de eso ¿Qué cara se me ha quedado? Claro, él dice si la persona tiene una enfermedad o no Pero los otros hombres Que por allá en los siglos 14, 15, 16 en Europa Los médicos, había médicos que estaban especializados en catar orina ¿Sí? Y a través de eso Hacían los diagnósticos de muchas Hay un anécdota muy famoso en la corte de Luis XV En la cual, para tomarle el pelo al mejor catador de orina que había en ese momento Orinaron en un vasito varios de los miembros de la corte Y una de las cortesaras del rey Se lo dieron al catador Diciéndole que era el pis del rey El tipo lo... Y después se lanzó su benedicto diciendo Todos tenéis, todos tenéis ¿Sí? La orina correcta sin enfermedad Salvo la dama que está embarazada Uy Madre mía Ahora, en el siglo XIX ¿Sí? Se pensaba que inhalar pedos podía ser no solo tóxico Sino que podría llegar a ser letal ¿Sí? Por aquello que tiene sulfaros y sulfuros y sulfitos Que pueden ser tóxicos en un momento dado ¿Sí? Sobre todo en sitios donde se comían cosas como coles de Bruselas Que producen muchos sulfuros ¿Sí? Entonces, claro, decían que en un sitio cerrado Como, por ejemplo, puede ser debajo de las sábanas ¿Sí? Te asfixias Pues entonces dice Pero un médico inglés que se llamaba James Wharton En un escrito que se llamaba Inner Energy ¿Sí? Dijo que no Que nanay kukai Que eso no es sino tres partes por millón de sulfuro Y para que sea tóxico o letal se necesitan mil partes por millón Así que uno ya se puede tirar pedos con tranquilidad en la cama Que no va a matar a la parienta o visconversa ¿Sí? Pero eso sí Una cosa que dicen los expertos es Si lo haces No ventes las sábanas Hay cosas peores todavía Es mejor que se quede a día atrapado Porque si lo venteas se esparce por toda la habitación Sí, sí, sí Además tú ya sabes que lo que dice toda la gente ¿Cuándo se acaba la luna de miel? Cuando te tiras el primer pedo Cuando te tiras el primer pedo en la cama Así que no hay ningún problema Don Pepe Siento un olor Algo familiar A huevo podrido A pestoso de verdad Aunque lo sacuda O me tape la nariz Es muy resistente Pues nunca se va de aquí Este gas No se puede negar Salió de un cuerpo De este lugar Calladito Me voy a quedar Porque el que lo huele Es el que lo trae detrás Tiene mucho ritmillo la canción Pero no sé quién Talía Onda Madre mía Por favor No esperaba yo Es Talía A mí mira Sobre todo con los seriotas Que ha sido esa mujer Claro, claro Y una canción como esta Pues dije yo Esto hay que ponerlo De verdad que sí Es curioso Es curioso Pero bueno Pero mira El pedo se puede generar De muchas partes Y contiene muchos gases Es una mezcla de gases Que se generan Por las bacterias Por lo que comemos Por la fermentación No es exactamente El mismo olor De la caca Por eso es que ¿Tú te acuerdas De los La serista de los serranos? Sí ¿Te acuerdas De los créditos Cuando el par de chicas Van a entrar a un baño Porque han salido El par de chicos Y dicen Sí, sí Pues porque una cosa Es cagar Y otra cosa muy distinta Es tirarse un pedo Y el olor es diferente Pero el pedo Puede contener cosas Como el dióxido de carbono Hidrógeno Netrógeno Metano Sulfuro Sulfitos Un montón de cosas Sin embargo Uno se pregunta Coño ¿Cómo es que Cuando me tira un pedo Lo que lo ha ayudado A generar No se viene detrás? Es verdad, ¿eh? Pues porque Diciéndolo mal y pronto El culo tiene Un sensor de pedos Que lo distingue Del sensor de cagadas ¿Sí? Aunque no es infalible Claro, porque hay veces Que Hay veces en que No hay manera En que un sensor O el otro Se puedan capaces De distinguir De qué cosa ¿Sí? Y entonces Resulta que Por si acaso La cosa se ve Como grave Mejor tíratela En un baño Sí, no vaya a ser No sea que venga Acompañado ¿Sí? Ahora Otra cosa que parece Vaya a ser ¿Cuántos pedos Te tiras tú al día? ¿Yo? ¿Tú? Pocos Pocos Por no decirte Ninguno Prácticamente, ¿eh? No, no Pepe ¿Yo en serio, eh? ¿Cuántos te tiras en un día? Pepe tiene cara de pedorro Pues mira La estadística nos dice La estadística nos dice De los que se han dedicado A estudiar este tema Sí Así que Uno expulsa un pedito Más o menos Cada hora y media Uy Hasta un volumen variable De dos litros O más al día Yo solo veo En mi caso Lo veo muchísimo, eh Yo no llego a eso Ni de broma Ahora Lo que pasa es que La mayoría de los peditos Que nos tiramos Son pequeños E inodoros Lo cual se agradece Sí, es verdad Ahora El ruido Que lo delata Depende de muchas cosas ¿Sí? Por un lado De Qué tan abierto Tengas el culo Por ejemplo Importante Hombre Dicho de una manera Más así Más ese Depende de la apertura Anal Sí Pero eso es lo mismo Para que nos entendamos Qué tan abierto Tengas el culo ¿Sí? De lo contrario Que puede estar Un momento El esfínter ¿Sí? Evidentemente De las resistencias Que tienen Es tratar uno De tirarse un pedo Sentado Unosito Pues como Para que no se note Que te recolocas Un poco No se está acomodando Se está tirando un pedo ¿Sí? Y también depende De la velocidad Con que sale el gas ¿Sí? Y de la humedad Y de la grasa Que haya contenido El origen ¿Sí? Así queda Ahora Ahora La mayor parte De los pedos Aparecen Es por la Fermentación De algunos alimentos O de la mayoría De los alimentos Que hacen La flora intestinal ¿Sí? Y otra parte Del gas Lo aporta Ciertos desechos Que vienen A través de la sangre Y otra parte La aporta La aerofagia Es decir El aire Que te tragas Al mismo momento En que comes Lo que pasa es que El aire que te tragas La mayoría Sale en un Buen eructo ¿Sí? Pero una parte Más pequeña Más o menos Un 3% Pasa a lo largo Hasta el otro lado Ahora Lo del eructo Tampoco Es decir En nuestra sociedad Se ve muy mal Sí Pero en otras sociedades Algo es todo Lo contrario Si no eructas Con la comida Estás ofendiendo Al 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 vitrión ¿Sí? Ahora La mayoría De estos gases Como decíamos Son inodoros Pues son Hidrógeno Oxígeno Dióxido Carbono Metano Que esos son Los que no Es Sin embargo Ahí al llegar A ese punto ¿Sí? Sí que hay un anécdota Que hay que decirlo ¿No? Porque los Pedos En sí mismos Sí que pueden En un momento Dado a ser Peligrosos O letales Vaya Por una simple Y sencilla razón El metano Es un gas Combustible Pues A que en el cole Nunca se pusieron A quemar pedos No No, no, no La verdad es que no Bueno yo he visto Más de un culo Quemado De verdad, verdad Porque se tiró Un buen pedo El que correspondía Y no solamente Salió la llamarada Así Sino que se incendió El pantalón Y el calzoncillo ¿En serio? En serio Y que allá Ahora hay con el culo Quemado Para tratarlos Como una quemadura Pero el problema Es que dicen Que muchas veces Puede pasar Que al tirarse Un buen pedo Con una buena Carga de metano Y habiendo Electricidad estática La chispa Que produce La electricidad estática Lo puede prender Y dicen Que muchos casos De combustión Espontánea Es debida A este tipo De problema Qué barbaridad Así que por ahí Puede haber la cosa Ahora Los Pedos Olorosos ¿Sí? Pues vienen Por unas Concentraciones De otros Grases Digamos En menor proporción Como son El metilmercapano Que da Que viene A dar Un residuo Parte de ciertos alimentos El ácido sulfídrico Que da ese olor A huevos podridos El metanodiol Que da olor A verduras En descomposición Por suerte No he probado yo esto Y el sulfato De dimetilo Que da como una especie De olor dulzón Ahora Hay ciertos alimentos Que como todos Ya sabemos Son más propensos A que nos den Más peditos ¿Sí? Pero hay uno Que curiosamente Mira que para mi Disgusto ¿No? Ese uno Que da un olor Muy particular Que es ese olor A mierda Que se te murió Por dentro Que es La carne roja ¿Ah sí? La carne roja Ahora Da un olor A podrido Pero Que ni te cuento yo Ahora Los sulfitos También dan Una serie De olor Muy particular ¿No? ¿Y a quién? ¿Y qué contiene sulfitos? Pues los frutos secos La cerveza El vino Y la sidra Vaya tela Vaya tela O sea que tú ya sabrás Que ¿No? Cuando tu parejita Te llega tirando Así unos pedos Interesantes Estaba con los amigos En el bar Y viendo cerveza De cervecitas ¿No? Y otra cosa Que también Importa ahí Es que Dependiendo De la temperatura Interna ¿No? Externa El pedo puede ser Más veloz Con lo cual Puede ser Más sonoro Y entonces A más temperatura Corporal Peores pedos Vas a tener Que barbaridad Eso también Explicarían En cierta medida Las razones De por la cual Cuando estás Con una buena Diarreita Con algo De fiebrecita Los pedos Están Imposibles Así que Bueno Hay una serie De cositas Interesantes Que podemos contar La semana Exactamente Porque a mí Este tema La verdad Este tema Me ha gustado Yo venía hoy Con ganas Digo Verás las risas Que nos vamos a echar aquí Por eso te digo yo Por si acaso Por si acaso Llévate unas pinzas De la ris Cuando viajes en avión Si verdad No he viajado nunca En avión Pero es un buen consejo Así que por hoy Pues bueno Con pedos Hablando claro Nos vamos ya Hasta el lunes 12 y 20 Aquí como siempre En más de uno En un acero Puerto Llano Hoy se nos ha pasado El tiempo como un pedo Desde luego Y se comen Tus miserias Y al descomponerse Yo asegurarte puedo Se produce el gas Y te tiras un pez